¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Celenda, soy bienvenidos a un nuevo video Y después de una semana larga Por fin estamos aquí, como podéis ver me he rapado Entero y he dejado, no me he preocupado de nada Estoy full vacaciones, bueno ya se terminaron Y también encima es que me han puesto un strike Así que no he podido Los videos que os había dejado preparados no han podido Hostia, la cama Fuck, en día pago Vengo y es que no puedo, si es que estoy Lo hago mal, si es que todo lo hago mal A ver, ya lo sabéis Trucazo para ser la cama Aparcado A piso Hala Cama hecha Ahora yo hago así un poco, lo tapo con la silla Y ya no se nota, ¿no? Y si no le pones un par de cojines Hala ¡Precioso! Madre mía, soy un experto Así que bueno ¿Qué mejor forma Que volver Al ritmo Con un buen Joder Hoy, no sé Hoy todo mal Hoy está todo ¡Te lo toco! La verdad que sí No, eso ya no Tío, qué asco No jodas Selección natural, hermano Ojalá eso te cayese la casa encima Amigo, te barrió Momo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, compadre? ¡Masturbaja! El Batman y tú me pelan toda la verga El mejor cumpleaños de su vida, loco La batalla ha desaparecido Oh, qué chido, güey Y ya están bien Pobre que te cojas una papa Tengo un colega que es igual Tengo un colega que es igual ¡Qué bien encajado! La puta tarjetita ¿Qué? ¿Qué? Ok Y es la última misión Encima es la última misión Mira la barra arriba ¡Es que está fallando! ¡Vamos! No me lo esperaba para nada Team Kong Aunque les duela A limpiarle bien ahí Pues eso es Que se vea Team Kong No, pendejo Ese no era No, hombre, ya la cagaste Encima es feo de cojones El cabrón Verás Verás el drama primer mundista No existe el gato truco Lo va a parar o algo así, ¿no? ¡Hola! ¡Qué asco! En lo del gato es lo más puto increíble que he visto en mi vida, loco Hostia, que este sigue No, se ha equivocado un novio, uno que era todo Vale, está buscando semáforos Hostia, puta, me está dando calor de verle En verdad he enviado un mensaje ¡Hot milfs! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué está haciendo? ¡Ahora un quiz! Para decirte tu color favorito, ¿sabes? Me gustan las lentejas, los águilas Y masturbarme Tu color favorito es el rostro Haz una Un ensayo de 5.000 palabras Sobre el significado social De la película de Pixar Cars 2 ¿What? Y como no ha acabado Fijo que no ha acabado No sé por qué Pero, Jorge, te pasa desde curioso ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm, mm, mm, mm! ¡Cops, you can die, Tommy! Hija, ¿pero qué coño te has hecho en el pelo? ¡Me cago en tu puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres ser mi pareja al cacerse de fervélo? ¡Joder, qué calor me está dando! ¡Oh, qué río! Lo siento, pero ya tengo una fuerte conexión con el internet ¡Puta, madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Camaño homofóbico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La transición está muy bien hecha ¡Ja, ja, ja, ja! Pedro, tú hueles a pasta dental ¡Oh! ¿Cuál es tu olor favorito? ¡Los huevos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si yo tengo 5 naranjas Y somos 10 personas ¿Qué tengo que hacer para que alcance a todos? ¡A la mierda! Esa niña es muchísimo más lista de lo que yo seré en la vida ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Para que le voy a mostrar ¡Epa! Disculpen, puse el turbo ¡Ja, ja, ja! ¡Espera que te sigue el cabrón! ¡Ya quiero ver cómo termina! El puto cubo Pues no era complicado ir a la hijoputa ¡Ay, Dios! Sigue la receta ¿What? ¿Qué? Estás de coña Estás de coña Estás de coña ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está pasando aquí? ¡Es hackear el gobierno! No sabía yo que esto era tan largo, tío ¡El, el, el, el speedrunner este! Yo era una parte de la coña No lo había visto nunca ¡Ojo! Están lanzando misiles ¡Hola! ¡Lanza los misiles! ¿A qué esperas? Están viniendo Como los nubes Nos matarán a todos ¿What? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Por fin, loco! ¡No se veía venir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué, qué, qué... ¡Coño! Acabo de ver ¿Qué cojones acaba de pasar aquí, tío? ¿Han sido brutales o qué? El Batman y tú Me esperan toda la merga ¿Qué co... ¿Y el gato? Truco, tío ¿Qué está pasando? Joder, qué calor Joder, qué calor Los dos últimos, este y el anterior Han venido fortísimos, tío Joder Mis muertos pisados Los huevos Chicos y chicas, el link Si os ha gustado, les queréis un montón de cosas Interesantes, compartidme un botón por gigante Y recordad, suscribiros al canal para partiros el hogar ¡Uh! Soy DrenDash y hasta la próxima